Tenemos más información para ustedes, hablamos ahora de la fiesta de San Juan. Empieza ahí a la cuenta, regresé y quiero saludar hoy día a Marc Dunchen. Él es director de Fomento y Promoción Artística de la Alcaldía Municipal de La Paz. Bienvenido, buenos días y gracias por acompañarnos. Se deja de lado la tradición, por decirlo así, que eran las fogatas, por ir a la original tradición. Así es, bueno, todos conocemos la fiesta de San Juan, viene de España, donde en España todavía siguen con las fogatas, pero nosotros vamos a dejar las fogatas de lado y vamos a mantener la tradición de la fiesta familiar y la fiesta en barrio, en comunidad. ¿Cómo era antes? ¿Cómo se festejaba antes de que ingrese esta moda de hacer fogatas? Bueno, en el hemisferio norte es verano, hace calor, entonces los niños se quedan, se quedan hasta tarde en la noche. Nosotros lo hemos tomado por el otro lado y es la noche más fría del año, como decimos, si bien hay noches más frías, pero nosotros compartimos, salimos en familia y compartimos con los vecinos. Entonces, el gobierno municipal está poniendo ocho activaciones grandes en el municipio, en diferentes macrodistritos, para justamente que las familias salgan y tengan una distracción. Tenemos las más grandes, ha sido un éxito el año pasado en Mallaza, hemos tenido un paseo por el Valle de la Luna, un paseo nocturno. Este año se replica esto porque ha sido un éxito y mucha gente se ha quedado sin poder entrar a las 12 de la noche en el Valle de la Luna, este año es con la temática de Star Wars, tenemos eso en el Valle de la Luna, la noche de San Juan, y tenemos al otro lado en Max Paredes, en el Parque Pura Pura, tenemos también otro evento que es Game of Thrones y todo lo que es la temática de juegos de rol, en el mismo parque, en el bosquecillo de Pura Pura, que va a estar adecuado y ambientado para que la gente vaya también a compartir en familia. Recibir el invierno de otra manera, con calor humano, con juegos, en familia y comiendo, porque también habrá mucha gastronomía. Hay un festival gastronómico que se replica en la zona sur, en San Miguel, a los alrededores de la iglesia de San Miguel, y tenemos en el Montículo, que eso ha sido un éxito el año pasado también, donde es el festival gastronómico de la agencia La Paz Maravillosa, tenemos en la Plaza Mayor, otro cuento, tenemos en el Cruce de Villas, en San Antonio, que va a haber otra activación también, y en el estadio, en la plataforma del Estadio Bolívar, en el macro distrito de Cotahuma. ¿Por qué sale esto del programa Noche de Estrellas? Noche de Estrellas decimos porque queremos nosotros ver las estrellas, no queremos ver un cielo tapado por humo, queremos ver las estrellas, estar en contacto con el cielo, y disfrutar, disfrutar de una manera amigable con nuestro medio ambiente. ¿Por qué se llama Guara, Guara, Jahuira? Guara, Guara, Jahuira es justamente la noche de estrellas, Guara, Guara. Claro, no, las Guaras son estrellas, y es solamente que está en Aymara. Algo importante también, es que la gente cambia el chip, y son algunos años que están empezando a hacer esto, y este quizás sería uno de los momentos más importantes, y donde la gente participa más y conoce más la actividad. Sí, justamente debido a la aceptación que ha habido en los años anteriores, es que esto está creciendo, ¿no? Por eso justamente, como decía, en Malyaza, la gente que se ha quedado sin ver, este año estamos haciendo un mejor operativo de ingreso y de salida del público para que exista una mayor circulación, y nadie se quede con las ganas de entrar de noche al Valle de la Luna, por ejemplo. En cuanto a la seguridad, ¿cómo está esto? Porque son lugares, hablamos de Valle de la Luna, que, bueno, no hay mucha iluminación, y eso es evidente, es por la zona, ese lugar, y es parte de lo místico que es la zona. Pero, ¿qué se va a hacer al respecto? Está bien iluminado, iluminado de una forma que justamente parece que estuviera uno en el espacio y con todas las adecuaciones que va a hacer la gente de la subalcaldía de Malyaza, uno va a estar en la película de Star Wars. ¿El alcohol no se lo cuenta? No, no está permitido, no está permitido el consumo de alcohol, esta es una fiesta familiar. Bien, entonces, tome en cuenta que este San Juan usted puede romper el esquema, habrá muchas actividades, son ocho que están ya programadas, puede ir en familia, es la más importante, y ver las estrellas, ver el cielo, algo que los paseños hace tiempo habíamos dejado de ver, sobre todo cuando recibimos al invierno. ¿Dónde pueden ver la agenda? ¿Hay alguna página? La agenda la encuentran en la página de Facebook La Paz Culturas y en las diferentes subalcaldías, donde tienen los horarios exactos de las actividades que van a ver. Muy bien, entonces, a ver las estrellas y a disfrutar del invierno de una manera diferente gracias a las actividades de la alcaldía. Buenos días. Gracias por el espacio. Tenemos más para usted, a continuación sus denuncias en Yo Periodista.